Estamos aquí con Oscar Francisco Cano para platicar sobre las patadas, los goles y demás asuntos en Catar. Hoy en los dos juegos realmente no hubo grandes sorpresas, ¿verdad Oscar? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Excelente, saludos. Fíjate que nos enseña el Mundial que cuando llega ya la etapa verdadera, vaya, donde son los duelos directos, donde uno, un equipo seguirá y el otro será eliminado, hasta el momento el Mundial nos enseña que está hecho para esos equipos favoritos. Hoy, por ejemplo, el caso de Japón, que dio un gran partido ante Croacia, Croacia que es una selección altamente competitiva, tiene a muy buenos futbolistas, que evidentemente no está en ese escalón donde podemos poner a Francia, donde ponemos a Brasil, que son los dos máximos favoritos, pero está ahí abajo, ya fue subcampeón. Pero Croacia fue subcampeón en un año, ¿no? Hace cuatro años, justamente en Rusia fue subcampeona. Curiosamente, aquella vez, su camino hacia la final, en octavos y en cuartos de final, fue como hoy, vía penales, vía tiros penales, hoy empataron a uno, Japón se había puesto adelante, no logra conservar la ventaja y Croacia le iguala y después así se la llevan. Terminó el partido en su fase de 90 minutos, nos fuimos a los extras, 30 minutos, tampoco se encontró el gol. Y Japón, ¿no? Uno tiene la idea, y de hecho así es, pero bueno, no es una regla absolutamente que no se pueda romper, de esa concentración japonesa, ¿no? Que son así, medidos exactos para todas sus actividades, pues hoy el ambiente lo superó a los tiradores japoneses que fallaron tres penaltis, fallaron tres penaltis. Es cierto, el arquero croata los ataja, pero la realidad es que iban muy mal tirados. ¿Cómo se llama el arquero? Porque el arquero es un buenazo. Sí, el arquero que, curiosamente, había tenido que esperar su chance porque había tenido a uno de los veteranos importantes justamente de Croacia en antaño, en esta selección, y que bueno, pues tenía que estar justamente esperando esa posibilidad. Sin embargo, hoy tiene su gran tarde. Es justamente Domenik Lavakovic, el hombre que ha conseguido detener esos tres penales, que le incluyen una estadística especial ahí de Copa del Mundo para tener esa circunstancia. No le quito ningún mérito, pero la realidad es que los japoneses iban muy nerviosos. Yo no sé, le superó el momento y es una pena porque había hecho un gran mundial en Japón, pero sí nos enseña que ese escalón de ser un buen equipo, pero para llegar al siguiente, que están los verdaderos invitados a ser los protagonistas, ahí cuesta trabajo. Y hoy, hablando de los partidos de hoy, ahorita hablo rápido de lo que pasó el sábado y domingo, pero hoy con Brasil nos regaló 45 minutos excepcionales. Sí, contra una selección coreana que da la impresión de que llegó a su tope calificando. Pero ahorita, a toro pasado, como decimos en México, es muy fácil decir, no, pues, si hubiera calificado a Uruguay, probablemente le hubiera dado más batalla, y sobre todo por ese choque histórico entre uruguayos brasileños, recordando el famoso maracanazo del 50, y que Uruguay le sabe jugar a Brasil, lo sabe ensuciar, lo sabe sacar de quiso, y los brasileños, como que cuando jugaron con los uruguayos, sí bajan algo, hoy no. Hoy con Corea dijeron, vamos a meter el acelerador desde el inicio, y en menos de 40 minutos ya ganaban 4 por 0, después, en el segundo tiempo, Corea metió un gol para, pues, por lo menos estar en el marcador, pero Brasil... La del honor, la del honor. La que se dice del honor, que la realidad es que, pues, ya está más manciñado cuando vas cayendo con esa categoría de goles, y se salvó Corea de... Oye, pero brinco, si éramos que México en algunos juegos se hubiera metido la del honor, ¿no? Sí, 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 pues sí, así nos pasa, así nos pasa, y bueno, hay los dos equipos asiáticos dando un buen mundial, pero, pues, todavía tendrán que trabajar más para seguir sumando. Corea ya llegó alguna vez a una semifinal hace 20 años en su mundial, pero siempre hay que puntualizar con unas ayudas arbitrales que fueron de escándalo en su momento. No era mal equipo el coreano, pero también lo fueron empujando las autoridades de FIFA y todo el mundo para que llegara muy lejos, llegaron hasta la semifinal, ahí aquella vez cayeron con Alemania. Oye, y el fin de semana tampoco hubo sorpresas. No, tampoco, tampoco, para empezar, vimos a una Francia, así como hoy vimos a una Brasil contundente, Francia, es cierto, le costó un poquito más de trabajo, Polonia, el partido donde México, si hubiera calificado, hubiera estado, pero Polonia, hasta eso no le jugó tan mal a Francia, hizo un poco más de lo que se esperaba, pudo haber metido un gol primero antes que Francia, Francia le mete uno casi al finalizar el primer lapso, y luego hasta el minuto setenta y tantos es que aparece el dos y tres por cero de Kylian Mbappé, este joven, muy muy joven futbolista, apenas de veintitrés años, hace cuatro años ya fue campeón del mundo con solo diecinueve, y está en una forma excepcional, terminó por rematar la faena, le terminan ganando tres por uno al conjunto polaco, al que quizá más trabajo le costó porque Inglaterra, por ejemplo, tres cero a Senegal, la verdad es que es fácil, sin meterse en gran problema Inglaterra, ahora van a jugar Inglaterra-Francia, por cierto, Países Bajos, ese puede, pinta para ser el partido de este Mundial, por el potencial que tiene Inglaterra, muy muy bueno, Francia que está también llegando a una plenitud de forma, debe ser excepcional ese duelo que va a ser el sábado a la una de la tarde, ahí nada más para que vayan apuntándolo en las agendas. El conjunto de Países Bajos supo cómo ganarle a Estados Unidos, yo decía que Estados Unidos sí tenía la capacidad para poder haber ganado aquel duelo, pero para hacer eso no puedes fallar, y Estados Unidos falló. A la hora de definir, cuando iban cero a cero, tuvieron apenas comenzando el partido una muy clara y la fallaron, y luego se descuidaron, y en tres llegadas, porque la realidad es que Países Bajos no tuvo tanto más, fueron súper certeros, Estados Unidos falló muchísimo en la marca, y les metió esos goles, se puso 2-1 en algún momento, faltaba todavía un tramo del partido interesante, pero a la siguiente jugada casi, ahí Estados Unidos se vuelve a descuidar, y Países Bajos le gana. Y Argentina... 3-1, 3-1. 3-1 le ganó. Sí, sí, sí. Quizá el marcador, como solemos decir los cronistas deportivos, quizá el marcador fue excesivo, fue un castigo excesivo para Estados Unidos, que en el desarrollo del partido lo jugó bien, pero vuelvo a lo mismo, no nada más debes jugar bien, sino debes concretar arriba, y ser certero bajo, y Estados Unidos no lo fue, aunque se van con el consuelo de que tienen una generación muy joven, y que en cuatro años, cuando venga el Mundial en su casa, en teoría ese grupo aspira a llegar ahora sí mucho más lejos. Y el otro partido rápido, Argentina-Australia, es un 2-1, que la realidad es que al final, en la casi última jugada, en un rebote si quieren, pero Australia tuvo la opción del empate, es decir, de los favoritos a ser argentinos, el que ganó con menos plenitud, el primer gol cae ya avanzado el primer tiempo, gracias otra vez a Messi, que conserva aún esa magia, de los cuales ya se le está yendo, es cierto, la edad evidentemente a todos les pesa, pero Messi sigue siendo Messi, y el 2-4 es un error terrible, también el portero australiano que quiere seguir jugando, y pierde el balón, y Argentina se lo casca y lo mete en la portería, Australia se acerca con un rebote, y por eso decía que esa última jugada lo puso muy interesante, pero pues Argentina ahí está, Argentina luego en otros mundiales así le ha hecho y ha llegado lejos, entonces, ¿sí? ¿No será que también dicen, vamos a llevarla con más calma para estar listos y fuertes para la siguiente? Sí, Argentina, Argentina, lo que tiene es un hombre muy importante, como sigue siendo Messi, y un grupo muy unido, y a lo mejor ellos no se están esforzando tanto, a veces porque a lo mejor su capacidad en este instante está encontrando cierto límite, pero saben jugar estas instancias, el siguiente duelo de Argentina es con Países Bajos, ese también va a ser un muy buen agarrón, tiene mucha historia en los mundiales, fueron final una vez en 1978 en el Mundial de Argentina, que ganó Argentina, entonces hay buenos antecedentes para los partidos, rápidamente mañana, no perdamos de vista el Marruecos-España, con ese duelo además social-cultural, hay más de 900 mil marroquíes viviendo legalmente en España, otros tantos seguramente sin papeles, entonces es un duelo que les provoca bastante interés a la gente marrocos, que sienten que puede vencer España, y el otro Portugal contra Suiza. ¿Quiénes crees que queden Marruecos y Portugal? La realidad, mira, me animaba a decir por Estados Unidos, pero yo creo que España al final tiene un poco más, yo creo que España debería, a lo mejor con cierto sufrimiento en ponerse a Marruecos, el otro está sumamente parejo, está muy igualado, Portugal parece que tiene un mejor equipo en nombres, pero en conjunto Suiza juega muy, muy, muy cerrado, entonces como dirían los clásicos, de pronóstico reservado. Muy bien Oscar, vamos a estar platicando mañana además de lo mismo, te mando un abrazo, gracias. Abrazo, cuídense, saludos. Oscar Cano. Mensajes, regresamos. Gracias Oscar. Saludos. La Catar, Oscar Francisco Cano.